Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión el vídeo que os traigo es en referencia a las últimas compritas que he realizado en el mes de diciembre. Si os interesa el vídeo, quedaros y lo veis. Lo primero que os voy a enseñar es este tratamiento reparador para las puntas. Es un serum de la marca Svashkov de Bonacure y su precio en tienda ronda los 10 euros. En más vídeos lo he sacado y he comentado que me encanta, que te deja las puntitas cerradas, que te facilita el peinado, que te deja el pelo muy preparado para peinarlo, que no engrasa. Es uno de mis productos que siempre, siempre utilizo en mi cabello y que lo recomiendo 100%. Luego, más cosetas que he comprado. En Primor compré esta leche corporal de la marca Instituto Español. Y es una protección y un cuidado para pieles de niño y adulto, pero con pieles con tendencia atópica o muy seca, ¿vale? Su precio ronda los 3,99 euros. Y es el que está utilizando actualmente mi familia. Un desodorante, tulipal negro, que me gusta muchísimo su olor. Este es de aloe vera y jojoba. 0% de sale de parabena, de colorante, ¿vale? Y tiene un olor... A ver... Súper, súper agradable. Y además aguanta muchísimo, 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 ¿vale? Lo recomiendo 100%. Y el precio son 1,85. Lo siguiente que he comprado son las toaditas Vitex para pieles sensibles, que sabéis que son mis preferidas para desmaquillarme. Y el precio, pues, 1,50. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos discos desmaquillantes. Trae 120 y su precio aproximadamente me costó 1,50, ¿vale? Y está muy bien porque vienen cosidos. Los bordes vienen cosidos. A ver, voy a hacer uno para que lo veáis. Mira. Mira, están cosiditos. Así que ya os diré qué tal van estos discos desmaquillantes. La única pega que a lo mejor le puede encontrar es que son muy pequeñitos. Pero vaya, se usan más y ya está. También en Primor es este agua micelar, un agua desmaquillante de la marca Garnier. Su precio 3,99. Trae una cantidad de formato XXL, trae 400 mililitros. Y es un desmaquillante que limpie, tonifica rostro, labios y ojos. Y tiene una duración de 6 meses, pero vamos, que esto cae, esto se va a gastar antes. Y para mí es mi preferida, siempre, siempre lo uso. Puedo ir alternando con otra agua micelares, pero siempre vuelvo a ella. Por precio, por calidad, por resultado. Me compré, se me acabó mi anterior contorno de ojo y me he comprado este de Revlon. Se llama Revitalif. Es una crema hidratante para ojos, antiarrugas y extra firmeza. ¿Vale? Y ya dice que tiene acción intensa, prorretinol avanzado, más fibra elastil. Ya comentaré qué tal va. Esta crema trae, es para, esta crema está especialmente indicada, realizada, para personas, mujeres u hombres entre 40 y 50 años, ¿vale? Porque te aporta extra firmeza y es un antiarrugas. Trae 15 mililitros. Y os voy a enseñar un poquito el paquillín. Esta es su forma. Trae 15 mililitros, como he comentado. Tiene este tiempo de duración, que son 6 meses de duración. Tiene un olor característico de todas las cremas de L'Oréal. Un olor suave y no cansa. Esta es su consistencia. Es como forma espesita. ¿Vale? Me gusta mucho. Y nada, ya os comentaré qué tal me va con este nuevo contorno de ojos. Y el precio de esta crema sale sobre 9,99. La siguiente cosita que he adquirido en el mes de diciembre, ha sido este, este lápiz de ojo de Boudoir. Este concretamente es el 57, Up and Brown. Me gusta muchísimo, yo sobre todo me lo aplico en la línea del agua o sobre las pestañas para hacerme Legend Line. Es cremosito, este es su colorcito, voy a hacer un swatch. Voy a hacer un swatch, ¿vale? Y el precio de esta crema, este es de 5,75, ¿vale? Hay muchos colores, hay verdecitos, varios tonos de verdecitos, varios tonos de marrón, los hay negros, ¿vale? Los hay azules. Yo tengo el azul, que ya lo he enseñado en cuanto yo en el vídeo. Bueno, lo tengo por ahí. Y ahora pues me he decidido por este y muy contenta. Más cositas. Me he comprado también la máscara de pestañas de L'Oreal, la Volume Million Lash, la Feline. Y me gustan muchísimo. Esta es, así es su cepillito, como en forma de cucharita, de silicona. Y la verdad que me gusta muchísimo, muchísimo su cepillito, como te dejan las pestañas, que te las deja, ahora lo llevo puesto, te las deja muy curvaditas, separaditas, negros. Voy a hacer un zoom. Te las deja muy, muy bien, muy naturales, pero con abiertecitas. A ver cómo se quedan. Esto lo llevo puesto desde esta mañana. Y todavía pues se mantiene muy, muy bien. Así que os la recomiendo. A mí me está gustando muchísimo. Y nada. Quiero decir que tiene un cepillo ergonómico. Y el precio de este maquillaje de ojo, de la Feline, es de 9,75. Lo siguiente que os voy a enseñar es este champú en seco, de la marca Batiste. ¿Vale? Que lo que es su función es refrescarte un poquito el pelo cuando lo tienes, porque te lo has lavado ayer. Y ya al día siguiente pues ya empieza como a ponerse un poquillo raro. No está sucio, pero no está bonito. Entonces pues te das un poquito las raíces. Luego te frotas con los dedos. Y se te queda con más volumen y como que absorbe la pequeña cantidad de grasa que pueda tener tu pelo. ¿Vale? Es un champú en seco. No sustituye a un lavado de cabeza. Pero para momentos especiales que veas que tu pelo te lo acaba de lavar. Y por ejemplo, a mí me suele pasar en el flequillo. Como siempre lo tengo pegado aquí a la cara. Pues con el maquillaje, con el sudor de la frente, etcétera, etcétera. Pues se me pone un poquillo como sucio, ¿sí? Entonces pues me pongo un poquito y me veo como que tiene más volumen el flequillo. Y se da la sensación de limpieza. Más cosita. Estuve en H&M. Y la sección de maquillaje, labiales, sombras de ojos que tienen actualmente H&M. Y encontré este labial. Este concretamente, el Velvet Lip Cream, que viene en esta cajita. A ver, a mí también la he sacado antes. Yo la he guardado. Vienen en estas cajitas. Este es el color, a ver, el Enchante. Y la verdad que me gusta muchísimo, muchísimo. Es el que llevo puesto. Es un labial permanente, por lo que suele resecar un poquito. Pero esto lo llevo desde esta mañana, ¿vale? Ya está menos bonito porque lleva muchas horas puesto. Y me gusta muchísimo. Y el precio que tiene. Este labial es de 7,99. Y la cantidad que trae, que no lo he dicho. A ver, ¿lo pondrá o no lo pondrá? No noté la cantidad. 7 mililitros, ¿vale? Y el tiempo de duración, 12 meses. Aguanta. Más cositas, bueno. Esto no lo puedo enseñar porque es un regalo que le voy a hacer a un familiar. ¿Vale? Es un estuche de colonia, de colonia fresquita, la de rosario, flores, ¿vale? Y está muy bien porque te saca de un aprieto el paquetito, bueno, el paquetito viene muy bien. Con su colonia y con su... Esto se lleva a tener desodorante. No estoy segura, ¿vale? Porque no me acuerdo ahora bien. Pero que está muy bien, muy presentable, te saca de un apuro. Y el precio de este perfume, por el perfume, pero es agua de colonia, es de 8,75, ¿vale? No lo puedo abrir porque no es para mí. Más cositas. También otra de las cositas. Esto lo he comprado en la farmacia. Y es esta crema que se llama Dermabel. Que es una crema para la dermatitis atópica, ¿vale? Yo se la estoy poniendo a mi niño en la cara porque le han salido una manchita en la carita, como que despigmentada. Y es una crema buenísima. En la farmacia sale por 13 euros aproximadamente. Este tiene este modelito, que es así, Dermabel. Y dice que no tiene corticoides, ¿vale? Sin corticoides. Y esta es su consistencia. Prácticamente no tiene olor. Es así. Y se extiende muy bien. Y crea como una capa protectora en la piel. Se queda súper suave, ¿vale? No sé si ve el brillito. Y te deja una sensación de la piel bien hidratada, ¿vale? Le está yendo muy bien a mi niño. Se la aplico dos veces al día en la carita. Y fenomenal. Parece que estoy teniendo las manchitas que tenía de la piel. Y se le ve más nutrida. Se le ve más, sobre todo por el frío. Por su piel que es muy sensible. Está viendo fenomenal. Más cositas. Bueno, cepillitos de dientes. Pues, uno de los cepillitos que he comprado es el bitis. El bitis es el duro, que este sería para mi marido. Y este me ha salido 2,75. Y pone que es un cepillo dental duro con un cabezal normal de dureza fuerte. Sería así. ¿Vale? Este no lo voy a sacar porque no es muy higiénico. Esta sería su forma. Este es el bitis. Viene muy bien, muy bien. Me gusta muchísimo. Y fenomenal para los dientes. Esto es 75. Ha ido a comprarlo él, ¿sabes? Y a mí me ha dado el... Me ha comprado este. No sé qué tal estará. Esa compra el bitis. Porque a mí me gusta suave. Me gusta el cepillo suave. Pero no la había envidido suave. Y entonces me ha traído uno medio de otra marca. Este no sé cómo estará, ¿vale? Esta es la marca Kenford. Este es de dureza media. A mí me gusta de dureza media no me gusta porque me duele los dientes. Así que no sé. Ya os diré si me ha ido bien o no me ha ido bien. Dice que tiene filamentos de goma laterales, limpiador lingual y punta redondeada. Se tiene puntas redondeadas que cuidan el enmalte y la encía, limpiador lingual que ayuda a eliminar las bacterias que causan mal aliento. Filamentos de goma laterales proporcionan un cómodo y efectivo masaje de la encía. Un mango antideslizante y ergonómico que garantiza un cepillado más cómodo y preciso. ¿Vale? Y se ha costado unos 50. Más cositas. Otro desodorante. Este también es de tulipán negro. De este es el anterior. Y este. Este es de algodón y talco. Y también huele muy bien, ¿vale? También lo de tulipán negro me gusta muchísimo. Este es de desodorante y tiene un precio muy, muy bien. Y también huele 85. Y lo mismo, está 0% en sales de aluminio, de parabeno y de colorante. Y es un algo, es un desodorante que absorbe la humedad y suaviza la piel. A ver qué más cositas. Pasa del talo. Esta es de la misma marca que el cepillo dental, la Kenford Fresh, que dice que protege el enmalte, anti-caries y mantiene el aliento fresco. ¿Vale? Bueno, a ver cómo es por dentro. El precio es 1,99. A ver, así. Uh, así. 1,99. A ver qué tal. Esto no lo he probado nunca, ¿vale? Esta es su formita. Y es en azulito, ¿no? Azulito, verde. Parece verde. Y huele bien. Bueno, ya os contaré qué tal, qué tal esta pasta dental. Y para mi niño, la compra de mi marido esta de licor del polo, que yo se la suelo alternar, ¿vale? Le voy cambiando distintas marcas, todas de acuerdo a su edad. Va a estar de 1 a 6 años y le voy cambiando para... Porque el niño se cansa de los mismos sabores y demás. Y le hace ilusión también ir cambiando de muñequito y demás. Y este es 1 euro. Bueno, pues... Estas han sido mis compras del mes de diciembre. Si os ha gustado el vídeo, pues comentar, suscribiros, compartir el vídeo y dedito arriba. ¿Vale? Y seguirme. Seguirme, ¿vale? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!